Es la voz incomparable e inconfundible de Esther Fernández Su voz y su sentimiento van marcando la diferencia Gracias al estudio de grabaciones Jean Carlos Producciones Internacional Que lindo aquel día que te conocí Que lindo aquel día que te conocí No puedo olvidarte, solo pienso en ti Esa es tu boquita, parece un clavel Esa es tu boquita, parece un clavel Esa es tu belleza, no la olvidaré 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 Música No crees en la gente lo que hablan de mí No crees en la gente lo que hablan de mí Porque tu cariño solo es para 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 mí No crees a la gente lo que hablan de mí No crees a la gente lo que hablan de mí Porque tu cariño solo es para mí Que tu cariño solo es para mí Que tu cariño solo es para mí Que tu cariño solo es para mí Deja tu orgullo, no me hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz Deja tu orgullo, no me hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz Deja tu orgullo, no me hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz Deja tu orgullo, no me hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz Eso, eso Así se baila Lo que pasa ya no vuelve Goza que la vida es una sola Para que nunca te olvides Esther Fernández y su encanto cajamarquino Luz Y Que tu orgullo, no me hagas sufrir Para que nunca te olvides Toda ¡Suscríbete al canal!